Para estas épocas de calor, este clima de verano tan caluroso, se aprecian a veces unas buenas recomendaciones que tengan que ver con este clima. Por eso hoy te voy a recomendar 5 libros de ciencia ficción perfectos para leer en verano. Queridos androides, mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablar acerca de 5 libros que te voy a recomendar si quieres una lectura para leerte en estas épocas de verano. Así que, si quieres saber cuáles te voy a leer, bueno, más bien, ¿cuáles te voy a recomendar? Vamos a empezar. Mi primera recomendación va a ser Atrapados en la prehistoria de Michael Swanwick. Este hombre, ya le he leído algunos trabajillos que ha hecho, pero la primera novela que me leí de él fue esta. Esta es una edición antigua y se me de Minotauro que tengo y que tengo la fortuna de haber encontrado. Este hombre nos va a traer una historia sobre paradojas y viajes en el tiempo y que además nos va a traer esa cuestión de qué haría el ser humano una vez que tenga la tecnología para el viaje en el tiempo y quién se la dio. Justamente ese es el misterio. Porque los humanos pueden viajar a cualquier lado, pero ¿por qué exactamente irte a ver a los dinosaurios? ¿Qué hay de especial ahí? ¿Por qué tanto empeño ir allá? Y además, ¿quién les dio esa tecnología? Bueno, aquí vas a encontrarte justamente un clima caluroso con dinosaurios que son tan peligrosos, carnívoros, herbívoros, pero justamente aquellos que tienen grandes garras y muchos dientes se van a encargar de hacerle la vida imposible a toda esta gente que va a estar en esa época. Porque justamente nos vamos a quedar atrapados en la prehistoria. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esta es la primera recomendación perfecta para verte en verano. Bajo una palmerita en la playita y ahí acostadita en un camastro en algún hotelillo. Pero este libro, créeme que lo vas a disfrutar. Muy rock y muy así de extraño. O sea, es muy extraño. Muchas parábolas temporales. Mi segunda recomendación se trata de la parábola del sembrador de Octavia Butler. Octavia Butler nos va a traer una distopía que nos va a mostrar un mundo completamente devastado. Está literalmente al borde de la pobredumbre. La gente mata por comida, por dinero, por trabajo. Y las pocas personas que son privilegiadas, que son como la clase media, viven en comunidades bardeadas, con mucha seguridad, vallas electrificadas para evitar que esa gente que literalmente les quiere robar, puedan pasar. Pero nuestra protagonista en algún momento va a tener que escapar de ese complejo, de ese lugar tan seguro que la hacían creer. ¿Cómo es que se va a enterar de la verdad? ¿De lo que ocurre allá afuera? Bueno, va a tener que sobrevivir a muchas cosas. Y justamente esta historia nos va a romper el corazón con un relato donde nuestra protagonista, por medio de cartas, de, bueno, más bien de un diario, te va a explicar y te va a mostrar todo lo que ve. Y va a tener que pasar por un clima tan caluroso que esta, créeme que es lo menos que te tienes que preocupar por esta historia. Porque créeme, todo lo que se encuentra aquí es tan oscuro y doloroso que no querrás que esta distopía se cumpla en nuestro mundo. Aunque ya nos estamos acercando un poquito a este futuro. Tercera recomendación se trata de El Invencible de Stanislav Lehm. Este libro nos va a traer la historia sobre una nave que recibe una señal de auxilio. Va a ir a un planeta llamado Regis 3, que es completamente desértico. No hay vida y la única vida que hay se ubica en el agua. Pero, ¿por qué la vida no se desarrolló en la superficie? ¿Acaso hay algo que está ahí? Literalmente, ellos van a bajar a ese planeta. Y una vez que conozcan la verdad acerca de lo que en realidad se encuentra en ese planeta y lo que provoca que no haya vida en la superficie, créeme, que lo menos que se van a preocupar es si hay muchísimo calor en ese desierto. Porque lo que va a ocurrirles ahí va a ser tan tenebroso que ni siquiera van a poder saber qué hacer y cómo enfrentarse a eso. Así que si tú quieres una lectura perfecta y terrorífica para el verano, El Invencible de Stanislav Lehm es tu lección. Cuarta recomendación que te traigo es las cristalidades de John Wickham. Después de una catástrofe nuclear, nuestros protagonistas viven en una comunidad donde es idílica, es bonita, sí, pero es muy religiosa y castiga cualquier forma que sea mutágena o que no siga las reglas del Señor. Y justamente ellos y su hermana, él y su hermana y unos amigos, tienen la capacidad de leer mentes. Y eso no está permitido porque Dios no lo dice en la Biblia. ¿Y qué va a pasar cuando esa gente se dé cuenta de ese poder que tienen? Los van a perseguir y una vez que ellos quieran escapar, se van a dar cuenta que pasando de ese lugar tan idílico afuera, hay un mundo completamente devastado, tóxico por las bombas, literalmente. Y van a encontrarse que allí las mutaciones y las aberraciones van a proliferar y habrá tanta muerte y destrucción que créeme, que es lo que menos se van a preocupar después. Así que, las cristalidades de John Wickham es una perfecta lectura también para que se lean en verano, sobre todo porque es muy cortita y es muy fluida su lectura. Es un clásico que te lees así de rápido. Así que, por favor, si tú quieres una buena lectura, las cristalidades de John Wickham. Ahora, última recomendación, se va a tratar de la quinta estación de Enneka Jameson. Este libro nos va a traer tres historias diferentes. Una niña, una mujer que tiene una hija y que es raptada por su esposo y otra mujer que conoce... Pues, digamos que le pasa una situación tan difícil que tiene que escapar. Todas ellas van a tener que escapar y, sobre todo, van a tener que unir fuerzas para encontrarse en un mundo tan hostil que las odia. Y una vez que sepan usar su poder, créeme que no hay nada más peligroso que una orógena que sabe usar su poder. Y, literalmente, van a pasar por montañas, por valles, por un montón de volcanes, por playas, por un montón de lugares que, literalmente, la tierra está tan quebrada y tan rota que es tan caluroso. Y, justamente, esta historia nos va a traer unas mujeres tan fuertes y poderosas que, una vez que sean así de aguerridas, no hay nada que las pare. Y, una vez que conozcas sobre La Quinta Estación y su mundo tan peculiar, vas a darte cuenta que es tan buena lectura que te va a encantar y vas a querer leerte la segunda parte. Así que, esta es mi recomendación para que te leas en verano. Es un poco larga, sí, pero vale la pena bastante. No lo vas a parar de leer. Y es así, mira, lectura súper fluida. Así que, por favor, esta es mi quinta recomendación y súper, súper buena. Ganó, literalmente, mi top de mejores lecturas en 2023. Y, además, ya tiene reseña en el canal. Así que, por favor, vayan a leerlo. Pero, bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yerir Khan, de Boy Meets Books para ustedes. Y, pues, nada. Nada más les digo que todos estos cinco libros ya tienen reseña en el canal. Si la quieren ver, va a estar enlazada en la i o aquí abajita en los comentarios. Si me acuerdo. Pero, mientras, muchas gracias por apoyar el canal. Se les agradece los likes y comentarios que siempre voy a responder con mucho cariño. Y, pues, nada. Me dan un saludo, un beso y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.